8 y 26 de la mañana. El parte médico para Rincón, el famoso futbolista colombiano, es supremamente delicado a estas alturas de la mañana. 8 y 26 minutos. Por otro lado, el parte médico para el conductor del mío es satisfactorio. Una bendecida familia. Lo sentimos por este momento por el futbolista Freddy Rincón. Es bastante delicada la situación.